Hola que tal bandita del canal Frankenstein TV, como están, como se encuentran, espero que muy muy bien Hoy haremos un video informativo de las nuevas figuras de acción de los 5 Nat at Freddy's de la marca Funko Próximas a salir a la venta en el mes de septiembre y octubre aproximadamente Bueno bandita, pues vamos al video, acompáñenme Ok, ok banda, bueno pues ya estamos por aquí listos para mostrar las nuevas figuras de los 5 Nat at Freddy's de este videojuego llamado La Maldición de Red Bird Que saldrán próximamente a la venta Cabe señalar que habrá piezas o figuras de 6 pulgadas, pero también vendrán en la presentación de peluches ¿Y tú cuál vas a elegir banda? Yo las de 6 pulgadas Y bueno pues a continuación te mostramos los personajes próximos a salir de esta serie Red Bird Acompáñenme Y bueno pues aquí tenemos el primer personaje que se llama Jack O'Bonny Y esta es la caja, la presentación de la caja, Red Bird, Jack O'Bonny Bueno pues el siguiente personaje de la serie es Green Foxy Y así es como se muestra la caja de este personaje Y bueno pues el siguiente personaje es Gleap Trap Y así es como se va a mostrar la caja Y bueno banda pues el siguiente personaje es el personaje principal del videojuego llamado Red Bird Si se dan cuenta banda parece un Frankie No saben, no saben cómo estoy esperando esta pieza Y por aquí está su caja Y como en todos los videojuegos también, bueno pues existe una figura exclusiva Y esta no es la excepción Aquí está el Capitán Foxy Exclusivamente para las tiendas Walmart Y bueno banda pues ahí hay que ir a buscar esta pieza Si es que la queremos tener en nuestra colección Y bueno pues estas fueron las piezas de 6 pulgadas Ahora vienen los peluches Y bueno para los amantes de los peluches También hay figuras Y bueno pues La primera figura que tenemos de los Final Alfredis es Green Foxy La siguiente es Jack o Bonnie Una más es Jack o Chica Y bueno pues yo no soy muy afín a los peluches Pero si la banda me preguntara Que peluche elegirías Sería este Dream Bird El personaje principal del videojuego Y bueno pues también En su versión peluche Está esta pieza del Capitán Foxy Que es una pieza exclusiva Y bueno pues ojalá Y la podamos conseguir también banda Y solamente recordar banda Que estas figuras todavía no están a la venta Están próximas a salir Y ya puedes ir haciendo tu apartado En esta tienda en línea Llamada Amazon Prime Para que todavía las puedas conseguir A un buen precio Y que los revendedores No se manchen No se agasajen con Las necesidades de los demás Bueno banda pues ojalá Y te haya gustado el video así como a mi No olvides suscribirte al canal Si es que aún no lo has hecho Dale like y compartir Para seguir haciendo material de este tipo Y recuerda banda Que lo que quiero es verte triunfando Nos estamos viendo Y hasta la próxima Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!